Y para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores realiza un acto para recordar la importancia de esta ficha. Astri Marcano con los detalles. Adelante Astri, te escuchamos. Así es, muchas gracias por el presente contacto informativo, el cual establecemos desde la Casa Amarilla Antonio José Sucre, donde el día de hoy se está llevando a cabo un evento en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que es celebrado cada 21 de febrero. Preservar la lengua entonces es preservar las culturas, la diversidad de las culturas. Esa noción que incluso considera a eso que algunos llaman el ambiente o la naturaleza como una extensión del cuerpo mismo. Es decir, cuidar la tierra porque yo pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. No es una cosa distinta, somos el mismo ente al fin y al cabo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, propuso conmemorar la Semana de la Resistencia Indígena y la descolonización de nuestra América en el mes de octubre. Yo incorporo una propuesta, que no nos restrinjamos a un día y que ese octubre lo ampliemos a una semana, una semanita, que nos preparemos para que esa semana de octubre, no tengo aquí el calendario, cuándo empieza, cuándo termina, nos permita concentrar fuego en esta tarea. En esta actividad, el presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, Jorge Enrique Pocaterra, presentó el Plan Nacional de Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los Idiomas Indígenas en Venezuela. Esta es la información que manejamos por los momentos, así que devolvemos el pase a los estudios de Venezuela. Nada de Televisión, adelante.